Son 14 los vecinos de la comuna, específicamente del castillo, que están trabajando en la construcción de una escultura de 3 metros de alto. Son figuras geométricas, cada una con un color primario que van en degradé. Rojo, azul y amarillo son los elegidos para esta obra. La escultora a cargo Lorena Olivares nos comentó que previo a este gran desafío, los integrantes de este particular taller tuvieron clases en el Museo Artequín, donde aprendieron sobre el concepto de esculturas públicas. Mi trabajo ha sido cómo llevar eso a la realidad, digamos, en términos estructurales, constructivos, para que esto se sostenga bien, se vea bien, instalado en el parque, con una dimensión importante. La base donde se instalará esta escultura de nombre Visión Geométrica es de 4 por 4 metros. Erwin Zapata, miembro de la agrupación Chaday, gustosamente presta su casa para que se reúnan y expresen su creatividad. Es importante mencionar que uno de los integrantes de esta organización fue quien creó la escultura, que hoy con tanto empeño materializan. Esta escultura representa una geometría dentro de un ámbito estructuralmente físico, dentro de lo cual las personas se comprenden que espacio, volúmenes, todas esas cosas son importantes dentro de la vida. Autopista del Maipo, por medio de María Angélica, han querido acercarse a la comunidad a través de la creación y la educación. Es por ello que han dado vida al programa Vecinos en el Arte, que busca principalmente que los habitantes del sector cercanos a la carretera Acceso Sur participen de su hermoseamiento. Lo hemos enfocado como una medida de acercamiento a los vecinos, porque nosotros vamos a ser vecinos más de 25 años y como buenos vecinos hay que conocerse. Y nuestra idea es que la gente, las comunidades, vean caras visibles de la autopista, que no vean solamente una carretera, una obra, que son como muy frías, ¿no es cierto? Y de esa manera hemos ido conociendo mucha gente, muchos vecinos, y que hemos descubierto que tienen mucho empuje, muchos deseos de surgir, muchos deseos de sacar adelante a su familia y muchas ganas de trabajar. Pero sin duda, las que realmente están poniendo todo su empeño para que esto se concrete, son las vecinas y vecinos del sector. Ellas minuciosamente arman el colorido rompecabezas, el cual, una vez finalizado, será pieza clave del Parque La Platina que está en construcción. A mí esto, por lo menos a mi edad, me va bien esto, porque yo me distraigo en esto. Para la tercera edad que tengo, me distraigo, me gusta. Me fueron a buscar a mi casa y vine al tiro para acá. Y estoy terrible, entusiasmada con lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que más le gusta de la técnica? ¿Golpearla, armarla? ¿Almarla? Porque es como, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Cómo que se llama? Rompecabezas. Como rompecabezas y uno va poniendo las cositas ahí. Lo que pasa es que mi hijo y mi nuera son los que hicieron este, esa escultura. Entonces, más que comprometía como mamá y como vintanina también en ayudar a hacer esto. Y más que va a estar nuestro nombre puesto aquí también en esto, va a ser algo como importante para los descendientes, más que nada. Oye, ¿cómo la pasan con sus compañeras acá? Ah, súper bien. Aparte de que uno lo pasa bien, claro que da como pena romper estas cosas tan bonitas. Uno la rompe y la afuera y después nosotros tenemos que armarla aquí adentro. Pero bien, porque se ve muy lindo. Lorena también tiene como buenas ideas, cómo hacerlo, los tonos y todo eso. Se ve muy lindo. Más que motivada para todo esto. Un proyecto novedoso que se está parando a pura imaginación y en forma participativa. Su entrega final será en octubre. ¡Gracias!